venga gente vamos aquí a la reacción de Houdini let's go lo he puesto con musiquita con la musiquita que está muy chula temas de pelo para Karma Hair Shader Full Shader apostan en la comparativa también estos son Karma XPU gente render por tarjeta gráfica te imagino que es un render un proyecto renderizado en Karma XPU tema de material de material MTLX material X que son materiales para Karma para Solaris y para USD son materiales para USD disculpad más más cositas para Karma XPU es decir render por tarjeta gráfica como Redshift Octane han mejorado bastante en esta versión Karma XPU parece Karma Physical Sky tener cielos en Karma también o sea todo lo que estamos mostrando aquí ahora mismo es todo tema de render mediante tarjeta gráfica controles aquí para controlar la iluminación más tema de Solaris todo esto que estáis viendo aquí es Solaris que es la parte de iluminación de Houdini para iluminar con el formato o trabajar con el formato USD muy interesante Solaris para producción para iluminar en producción muy parecido a lo que es Katana y Clarisse que son programas puramente de producción de cine para iluminación y Clarisse bueno ya descansa en plaz Clarisse Projectile Motion eso está bastante bien para hacer proyectiles vale una tool que seguramente va a venir bastante bien no solamente para esto que es sirviendo de hacer flechas sino también para hacer misiles por ejemplo para hacer mil efectos Ragdolls más tema de Ragdolls ha metido mucha caña también aquí a los crowds a lo que son simulaciones de crowds tema de controles de animación muy interesante también para los que son animadores Video Reference in Viewport ojito chavales ahora podemos poner vídeos en el viewport tiembla Unreal vamos a por ti Unreal vamos a por ti Unreal animación con Ragdolls poder mezclar ambas una herramienta de creación de cielos muy interesante también ya aquí creada de forma automática seguramente será bastante interesante para ahorrarnos bastante trabajo y no tener que hacer todo esto a manubrio o a mano Cloud Shapes from Polygons utilizar Geometría para crear para crear nubes hay creación de burbujas Reaper Solver para hacer animaciones de Reaper que guapo esto tío como mola OpenCL es con ayuda de tarjeta gráfica vale tema también de viento Franken Muscles imagino que esto es para poder pintar músculos o pintar áreas de músculos no estoy seguro Feather System más tema de pelo de pelo no en este caso de plumas para hacer plumas crear plumas bien aquí bueno aquí lo veis como podemos crear plumas sobre un personaje Vulcan con AMD ojito que guay se ve al final cuando lo ves de render uff que detalle vaya tela han rediseñado el tema de los océanos procedurales también han puesto simulaciones de White Water a nivel de objeto y no tener que estar creando un Dove Network con el White Water etc y han creado esto creo que es clave ahora ahora lo vemos ahora lo vemos el tema del White Water White Water se refiere a la creación de la espumilla vale del agua que locura un elefante de ballenas ríete de megalodon 2 que guapo los splashes que bien se den y density driven gravity for pyrosolver esto no lo he entendido muy bien creo que es como que cuanto más denso es el humo más gravedad se le aplica algo que puede ser interesante el año pasado Blood suele hacer la utilización cada año vale cada año suele actualizar pero una utilización de Fudini 20 hace dos años que salió Fudini 19 pues ahora hace dos años que salió una nueva versión de Fudini como tal de Fudini 20 Car Rig Draven by Airby Dissolver o sea que se puede ahora utilizar Bullet o simulación de dinámicas para animar coches y también tema para Unreal Engine para hacer una mezcla de crear terrenos para Unreal Engine vale muy interesante esta actualización muy interesante y esto una lista de más contenido que han puesto en esta versión de Fudini pero que no sale que no sale en Fudini o sea que no la han reflejado en en este vídeo pero bueno que esto es como todos los créditos de cosas nuevas que han puesto vale una locura una locura y la lanzan en noviembre de 2023 o sea la lanzan ya en nada en nada lanzan esta versión de Fudini mucha gente que ve esta versión me ha dicho oye Héctor y donde están los efectos porque no hay efectos y o donde están las actualizaciones de Fudini para dinámicas para donde están los fuegos donde están las aguas donde están las destrucciones y tal vale como os fijáis aquí la actualización está muy orientada por ejemplo de repente veis aquí esta parte de creación como de habitaciones de forma procedural vale de repente saltan aquí a una comparativa de pelo aquí vemos el hair shader por ejemplo un material de pelo pero han puesto force shader que es como material de pelo pero de animal vale y veis aquí la comparativa la diferencia de uno y otro verdad se nota un montón la diferencia y luego aparte también bueno es que fíjate que si se nota se nota una barbaridad y hay un montón de actualizaciones de este estilo aquí veis mucho de Solaris como digo este es el espacio de trabajo este es el futuro este es el futuro de lo que va a ser la iluminación en cine Solaris el trabajo en USD un formato que funciona en Houdini en Unreal en Blender o sea lo que veis aquí ahora mismo en pantalla esto es una escena que te puedes montar en Houdini pero que la puedes abrir en Unreal o que la puedes abrir en Blender y puedes trabajar en Blender y luego abrir eso en Houdini esa es la filosofía detrás de trabajar en el formato USD vale y esto es lo que están enseñando aquí en Houdini y este formato de Solaris funciona con Karma que es el motor de render y luego XPU que es el render mediante tarjeta gráfica mira eso es un kubemap lo de la habitación lo uso en OSD script imagino que esto de los kubemaps está bastante orientado corréjeme Road to Environment si me equivoco pero esto puede estar bastante orientado a videojuegos ¿verdad? o esto es algo que se utiliza bastante en videojuegos entiendo más que más que en cine más que en cine o yo por lo menos tendría que hablar con algún compañero de Environment que es algo que me pilla de lejos pero bueno creo que esto está muy orientado a videojuegos y generación de assets procedurales ¿veis? tema de render mucho tema de render en Karma en Solaris en este formato que os acabo de comentar y como veis poca cosa de efectos y ¿por qué es esto? o sea ¿por qué vemos una actualización de Houdini que incluye muchos elementos por ejemplo aquí de creación de plumas por ejemplo esto es porque Houdini ya no es un programa de dinámicas Houdini ya no es como hace y creo que esto es algo que mucha gente no entiende todavía Houdini ya no es un programa de simulaciones y hace ya años que han marcado este camino los design effects ellos ya no quieren ser un programa de simulaciones Houdini quiere ser un programa generalista un programa capaz de hacer de todo y es algo que cada vez está ocurriendo más en los estudios cada vez vemos más Houdini para simular pelo para simular telas para generar edificios de forma procedural para iluminar para modelar personajes también o generar elementos a los personajes también de forma procedural en fin para mil millones de cosas para generar también terrenos no solamente para efectos como muchos pueden pensar y es por eso mismo que también para animación por supuesto y es por eso mismo que veis tantas actualizaciones orientadas en este estilo ¿vale? y aparte también han incluido cosas que puede parecer que no son interesantes para simulaciones pero que sí que son más interesantes de lo que pueden parecer en un principio como por ejemplo esto de aquí el Projectile Motion esto es súper interesante para generar proyectiles también no solamente una flecha como te marcan aquí sino para generar por ejemplo un cohete pam hacerte un cohete también 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 aquí tema de los ragdoll para hacer como dicen ragdolls parciales esto también muy orientado a simulaciones de crowd a simulaciones de multitudes de nuevo ¿por qué? porque cada vez se hacen más y más simulaciones de crowd dentro de Houdini al final tenéis que entender que cuando para un estudio de VFX cuantos menos programas mejor cuanto más puedan concentrar todo en un solo programa mejor y creo que Houdini está haciendo esto precisamente está cubriendo todas estas áreas y por eso veis tantas actualizaciones en tantos campos tan distintos pero por ejemplo vemos cosas como generación de nubes esto es algo que nos interesa los defectos también vemos aquí también generación de burbujas un efecto también súper complejo ya tenemos aquí bubble generator donde podemos utilizar un generador de burbujas y no tener que rompernos la cabeza para ver cómo podemos hacer este efecto ya lo tenemos ahí creado ¿vale? algo que también puede ser muy interesante para efectos ripper solver efecto de este como de las ondas del agua también cuando cae una gota cuando cae un objeto y hacer estas estas simulaciones de ripple de ondas que son tan complicadas de generar mediante efectos y vemos que aquí nos enseñan un ejemplo que no solamente vale para no solamente vale para agua sino que también vale para aplicar este efecto sobre un personaje sobre la ¿veis? aquí sobre la piel de un personaje también perfectamente con un ripple solver esto es brutal pero brutal open seal support por cierto se refiere a que esto open seal se refiere a que va a tener soporte mediante tarjeta gráfica o sea que la tarjeta gráfica va a ayudar a que estas simulaciones vayan más rápido muy interesante velum wind shadow esto también es algo relacionado a velum que velum es el simulador que vale para simular pelo para simular telas pero también vale para simular nieve para simular arena algo que nos interese a la gente de efectos y han añadido un viento o sea un tipo de viento nuevo que podemos utilizar para estas simulaciones tema de musculatura tema de plumas y algo que ahora me estoy fijando más y creo que esto es algo que me comentó un amigo que iban a traer en esta versión de Houdini y es aquí a la hora de generar espumilla gente o sea esto blanco que veis de aquí es un infierno vale no os voy a engañar generar espuma en VFX es de lo más complicado que se puede hacer en efectos y creo que han rediseñado la forma en la que se puede simular la espuma y mirad aquí gente creo que es esto creo que es esto gente lo que ponen aquí veis que ponen aquí New White Water Source Settings y que ahora en vez de tener las settings típicas de Vorticity Velocity generar por Vorticidad generar por Velocidad ahora tenemos aquí el Pressure Field podemos generar espumilla en base al Field de Pressure también el Stretch te imagino de cómo esté del Stretch se refiere a cómo se puede traducir esto al español tío ahora se me ha olvidado tío bueno en fin el Stretch también un parámetro para las zonas que estén como más juntas como donde haya más picot también para emitir agua desde ahí Squeeze también zonas donde haya más como que se estire y se desestire más es que esto es complicado de estirar exactamente perfecto gracias estirar Stretch es las partes que más se estiran vale Squeeze creo que las partes que más se encogen y luego también Surface Scale en la escala de la superficie y estas son las formas nuevas ahora de generar White Water habrá que ver qué tal funciona desde luego parece bastante interesante que ahora nos hayan puesto esas opciones de aquí para generar el White Water también de esta forma muy interesante de verdad también tenemos por ejemplo este Density Driven Gravity for Pi Solver creo que esto va a ser que cuanto haya más densidad más le pesa la gravedad creo que es un efecto también interesante y que puede venir bastante bien para determinados tipos de simulaciones por ejemplo se me ocurren simulaciones en los que utilices humos para simular arena que la zona que esté más condensada como que pese más vale y bueno pues también es un añadido interesante que pongan este este tipo de efectos y OpenCL Snip o sea en fin es que han puesto también cosas aquí bastante han puesto bastantes más cosas de lo que puede parecer Quad Mesh ah mira que interesante esto de aquí Quad Mesh Quad Remesh ya no solamente es un Triangle Remesh sino que ahora es un Quad Remesh o sea podemos obtener geometría de cuatro caras de cuatro caras gente de forma procedural esto es brutal esto es tremendo esto está brutal tío para tener geometrías que no sean solamente triángulos básicamente muy bien muy interesante esto de aquí si señor AirBD con Twitch Constraints en fin más cosas para simulaciones de de coches muy guay y también compatibilidad o más opciones dentro de Unreal Engine como veis esto se nota que esto se nota que que han puesto cosas bastante interesantes han puesto cosas bastante interesantes aquí para la compatibilidad con Unreal Engine como digo para es una actualización muy general dentro de Houdini abarca muchas cosas dentro de Houdini me parece interesante no es a vosotros a mí me parece interesante y quería dejaros esto claro que Houdini ha dejado de ser un programa exclusivamente de simulaciones para ser un programa más generalista ¿vale? creo que este es un punto importante también del vídeo o de lo que han mostrado aquí de la nueva versión de Houdini y gente que hora es?